Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta Hola que tal, es un gusto saludarles, bienvenidos a Informativo Atlanta aquí en Telemundo Soy Jorge Buzo y esto es lo más importante Confusión y lagunas en su implementación manifiestan los dueños de negocios en Georgia por las disposiciones estatales en materia de inmigración que deberán ser puestas en marcha tras la aprobación este año en el Congreso de la Ley HB87 en lo referente a verificación de estatus migratorio de empleados Las medidas que comenzarán a partir de enero del 2012 obligan a utilizar el sistema federal conocido como E-Verify además de que se prevé la auditoría de los gobiernos locales y de condados así como sus contratistas en obras y servicios para comprobar su aplicación Por tal motivo hoy en la ciudad de McDonnell, en el condado de Henry se realizó la primera de varias reuniones con gente de negocios, contratistas y autoridades de ciudades y condados para ampliar información e intentar resolver dudas Y un juez federal decidió retrasar la audiencia de fianza de los cuatro hombres del norte de Georgia acusados de un complot e intento de actos terroristas por lo que ahora tendrán que permanecer en la cárcel al menos otra semana No obstante que la oficina del fiscal de los Estados Unidos quiere mantenerlos tras las rejas hasta el juicio La intención era atacar objetivos gubernamentales y civiles entre los que se incluyen al procurador general de los Estados Unidos Eric Holder así como la congresista federal Cynthia McKinney Durante la detención de los cuatro sospechosos, agentes federales incautaron 52 armas de fuego y 30 mil cartuchos útiles Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta